¡Ay! ¡Me muero! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Me muero! Violencia en Montero y también en Yapacaní, una persona fallecida en Montero. Nos vamos rápidamente con nuestro compañero Rubén Velarde, quien tiene detalles desde Santa Cruz sobre este tema. Rubén, buenas noches, cuéntanos por favor Buenas noches, ya a esta hora ya justamente nos encontramos en el interior de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen porque vamos a dar detalles e información acerca de lo que está aconteciendo ya en Yapacaní, en el municipio de Montero y la situación que se está viviendo tensa en el departamento de Santa Cruz, para ello lo tenemos al Teniente Coronel ya, Víctor Hugo Medina para que nos pueda brindar más detalles Buenas noches Coronel, gracias por la disponibilidad la situación que se está viviendo ya en el departamento de Santa Cruz, más propiamente en Yapacaní en Montero, ya hay personas aprendidas también Coronel Decirle que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen el día de hoy en horas de la madrugada ha procedido a la aprehensión de un súbdito argentino estamos hablando de Facundo Molares este sujeto habría sido parte de las células de la FARC presumimos presumimos que hubiera estado presente en los enfrentamientos en Cofadena en la ciudad de Montero así como en el Puente de la Amistad y también vuelvo a reiterar el barrio Cofadena de la ciudad de Montero donde ha habido dos personas fallecidas el mismo se encuentra herido y se encuentra en el hospital japonés y está con mandamiento de aprehensión así mismo hacerles conocer que el día de hoy en la mañana se ha intervenido Yapacani para proceder al rescate de oficiales que se encontraban en el lugar en dicha localidad y así mismo rescatar los vehículos oficiales de la policía que se encontraban también en dicha localidad en esa operación se ha procedido a la aprehensión de 28 personas asimismo ha fallecido una persona que no se tiene identificada ¿Yapacani? Esto es en la localidad de Yapacani en la localidad de Montero en horas de la tarde durante enfrentamientos ha fallecido otra persona estamos hablando de Ricardo Calizaya el mismo ha fallecido en la clínica Cardio Salud de la ciudad de Montero ¿Todavía continúan los enfrentamientos o ya la policía logró controlar en estos dos municipios la tensión que se vivía? La policía conjuntamente las Fuerzas Armadas se encuentran en el puente del río Ichilo están están controlando que ciudadanos de la localidad de Yapacani no ingresen a hacer desmanes en lo que es la localidad de Santa Fe y San Carlos Lo mismo está pasando también en el municipio de Montero ya están resguardando para que no puedan ingresar en el módulo policial Sí de igual en Montero la situación es diferente el orden el orden el orden es reflejado en el desenvolvimiento normal de las actividades de la persona Muchísimas gracias Coronel a esta hora de la noche la información que tenemos desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen los efectivos policiales ya están realizando un excelente trabajo hay dos personas fallecidas lamentablemente hay 28 personas heridas y es la información que podemos brindar a esta hora de la noche Gracias Rubén por este contacto permítanme aterrizar desde Santa Cruz hasta Tarija con la información gracias a Boliviana de Aviación que está en a todo pulmón Liliana ah no me dicen Sucre perdón Sucre Pilar Rivero con nosotros con información de la capital Pilar por favor adelante Buenas noches Pilar ¿Cómo estás Priscila? Qué gusto muy buenas noches buenas noches a los televidentes de todo el país ¿Cuál es la situación que atraviesa el gobierno municipal de Sucre ante la renuncia del alcalde Iván Arcién Estoy junto al concejal Omar Montalvo a quien agradezco esta noche por su tiempo y que nos explique cuál va a ser el futuro de la ciudad de Sucre Concejal que gusto buenas noches Gracias buenas noches a toda la teleaudiencia buenas noches Bueno estamos con una dificultad de orden legal que el alcalde no ha solucionado aún porque la ley 482 en su artículo 10 impone que la renuncia debe ser presentada al consejo municipal de manera personal y además debe ser también debe presentar la misma renuncia ante el tribunal electoral el alcalde lo que ha hecho es enviar una carta y esta carta que está con la firma de él no es suficiente porque la ley es muy clara tiene que ser de manera personal la entrega y no por intermedio de otras personas porque la ley señala que cuando no se cumplen estos dos requisitos uno la renuncia ante el tribunal electoral y la no presentación de manera personal esta renuncia no se toma como válida no tiene ningún efecto legal por eso hemos combinado al alcalde a que formalice su renuncia si lo ha hecho ella públicamente o por lo menos ha dado a conocer su carta de renuncia es imprescindible que él confirme que esta carta la ha firmado él que él la está presentando voluntariamente que no hay ninguna situación que luego legalmente pueda ser objetada entonces en cumplimiento de eso el consejo está a la espera de que se resuelva en el curso ojalá máximo hasta el día de mañana pero el consejo va a sesionar para tratar la renuncia con todas las condiciones legales brevemente concejal después de que se efectivice vamos a suponer que va a pasar que viene brevemente tenemos que elegir un alcalde que sea el sucesor del renunciante porque la renuncia implica pérdida de mandato y en esas condiciones el nuevo alcalde no va a ser interino sino que va a ser un alcalde que concluya la gestión con todas las prerrogativas legales de un alcalde titular perfecto muchísimas gracias le decimos al consejero Omar Montalvo sobre la situación y el futuro municipal de la ciudad de Sucre se espera en un plazo máximo hasta mañana que se pueda oficializar la renuncia que ya la presentó tal vez de forma física el alcalde pero debe hacerlo de forma también personal muchas gracias a mi entrevistado de esta noche Priscila vuelvo contigo gracias querida Pilar continuamos con más en A Todo Pulmón Chau 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 ¡Gracias!